No te preocupes mi amor, es verdad la voy a ver, es verdad que ella fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré, yo me moría de dolor a causa de su partida No me prohíba a salir, tienes razón al sentir todos los celos del mundo, mi vida Voy solo para afrontar que aquello se terminó, viendo de frente a quien fue la causa de mi desdichía Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa, pero eso no son volturas Lo que lleva dentro es basura, me dice que es una diosa, una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina, será siempre una belleza de cantina